Conoce las actividades de verano que podrás disfrutar en Atlixco. Inicia la temporada vacacional y muchos quieren aire fresco nuevo, y por eso Atlixco es una buena opción para disfrutar del clima y la variedad de actividades que tiene. El Departamento de Turismo está preparado para recibir a todos los turistas y brindarle a los atlisquenses muchas actividades. Para estas vacaciones de verano, se esperan a más de 60.000 visitantes en toda la temporada. Ya el área de turismo planificó gran variedad de actividades para disfrutar desde el mes de julio hasta el mes de diciembre. En entrevista con el director de Turismo y Cultura, Marco Antonio Méndez, informó que las próximas actividades arrancarán con el recorrido de leyendas el día viernes 29 de julio a las 7 de la tarde, el cual saldrá de Plaza de Armas del Zócalo de la Ciudad y recorrerá diferentes puntos de la ciudad como el Centro, Escaleras Sanchas y Plazola de Fray Toribio. Para contar, las leyendas más representativas de Atlixco y esta actividad será totalmente gratuita. El recorrido de leyendas, justo enfrente del Palacio Municipal, vamos a reunirnos y ahí va a ser la primera representación de leyendas. Va a ser representaciones actuadas, va a ser interactivas, vamos a ir caminando en el centro de Atlixco. La primera, te repito de nueva cuenta, es el del Palacio Municipal, enfrente del Palacio Municipal. La segunda, nos vamos a dirigir a lo que son las escaleras anchas y la tercera, a la plazura de Pai Toribio. Va a ser un recorrido para toda la familia. La intención de esto es recuperar esas leyendas que nos contaban nuestros papás, nuestros abuelitos, que las brujas del cerrito de San Miguel, que la tienda que se cerraba, que el diablito contra San Miguel, que el charro negro. Pero, en fin, para que los atlisquenses y los turistas conozcan un poco de nuestras leyendas de aquí, de nuestra región. Por otro lado, con la intención de darle fuerza a la fiesta grande de Atlixco, el Güey Atlixcayot y Atlixcayotontli, se realizará un convite iniciando el sábado 30 de julio a las 12 del día, donde se podrá disfrutar de bailes tradicionales del municipio, acompañados de chinas y charros a pie, además de bandas de viento. Cuando llega el turista, ve este tipo de actividades que hay, le gusta mucho sumarse, le gusta cantar, bailar, vivir la fiesta grande de Atlixco, esta es una pequeña invitación, porque también recordemos que ya se aproxima lo que es el Atlixcayotli y Atlixcayotli. A las 12 de la tarde, vamos a agarrar lo que es esta calle, posteriormente la avenida Libertad, llegamos al Zócalo, vamos a ir a la avenida Hidalgo y vamos a regresar de nueva cuenta a lo que es el Zócalo. Va a estar muy bonito, la van a pasar muy bien y pues es una de las actividades que tenemos aquí. La duración de esta actividad será de hora y media, asimismo se estarán cerrando calles como la calle Libertad, la calle avenida Hidalgo y se va a concluir en el Zócalo de la ciudad. Finalmente, para dar inauguración al mes de las fiestas patrias, el próximo 7 de agosto se llevará a cabo el magno desfile de Mojigangas, que está enfocado principalmente a la convivencia social. El desfile va a ser el 7 de agosto, igual 12 de la tarde vamos a salir. Ahorita ya vamos aproximadamente a salir, ya llevábamos ya 30 mojigangas y todavía faltan de sumarse más. De hecho, estamos invitando también al sector público que se sume con nosotros, los restaurantes, los hoteles, los que gusten traer su mojiganga y desfilar con nosotros va a estar padrísimo. Además, nos van a acompañar también lo que son las chinas, los charros, la banda de viento. Este nuevo evento va a estar aquí en Atlixco y yo creo que va a ser todo un éxito. En el movimiento estarán desfilando más de 30 mojigangas, que de la misma forma estarán acompañados por chinas, charros y bandas de viento. Recordemos que la pandemia aún continúa y no debemos de bajar la guardia, entonces en el municipio se estará respetando todos los protocolos de salud, regalando cubrebocas y gel antibacterial. Finalmente, hizo la invitación a visitar el Parque de la Soledad, en donde estarán expuestos un mercadito artesanal para todo el público en general, donde encontrarás artesanías, productos gastronómicos, música y mucho más. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.